¿Te gustaría vivir en un mundo así? Los océanos y sus especies sufren por nuestros desechos. En Panamá, cada año, más de 32 toneladas de basura llegan a nuestros mares, ríos y océanos, causando contaminación. Es hora de tomar conciencia. Un océano sin basura es un océano vivo. Un océano vivo.